Muy feliz en estar en Chile de nuevo. Mi gran sueño es pasar al mundo el mensaje de motivación y tocar mis instrumentos, grabar músicas, vídeos. Yo debería estar en la final de Guadalent porque es el momento más especial de la competición y histórico, y me gustaría mucho hacer parte de esa historia. ¡Gracias! 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 Y ahora vuelves a esa power de la guitarra con un temón de Journey. No dejes de creer. Bueno, te felicito. ¿Cómo te has sentido, Jonathan, en el programa? Muy feliz de venir de Barra Manza y estar aquí en Chile con Jorado, con público, con Fede Nuevo. Un placer. Bueno, y es un joven muy talentoso de Barra Manza, ahí en Río de Janeiro, ¿no? Sí, una ciudad más al sur. Cítate maravillosa. Sí, está bien. Está muy bien. Oye, Leo Varela, ¿qué le pareció el talento de Jonathan? Tremendo, Juli, ¿qué te voy a decir? Tremendo. A ver, yo en un momento cerré los ojos porque quizás yo estoy sugerida, estoy condicionada porque estás haciéndolo con los pies. Bien. Pero no, con los ojos cerrados también. También ibas a una velocidad y tocas con una emoción y con un sentimiento que es alucinante, simplemente. Y después volví a abrir los ojos y te vi levantar la guitarra con el pie y me vuelve a percutar tu inmenso mensaje en vida de cómo uno se limita a uno mismo. Nada más. Nosotros decidimos quiénes somos, nosotros decidimos lo que hacemos, nosotros decidimos. Somos capitanes de nuestro destino y nadie mejor que tú en esta competencia lo encarna. Jonathan, tú nos recuerdas que no hay que dejar de creer. Calidad artística, un goce escénico, un talento superior, una maestría frente a una discapacidad. Y esta canción debe tener uno de los riffs de piano más hermosos del hard rock. Y tú lo lograste con la guitarra. Felicidades sinceramente. Gracias. Muy bien. Gracias Antonio. Y... Gracias.